¿Vos empezaste a estudiar canto cuando eras chica? Sí, bueno yo... ¿Tu mamá te dijo, vas a ser cantante o no? Mira, mi papá, que fue un italiano muy lírico, a él le gustaba mucho la música, pero yo creo que eso ya estaba en mí de muy chiquita. ¿Cantabas en el colegio? Claro, cantaba en el colegio, en todas partes, a los cuatro años ya cantaba. ¿Ah, ya cantabas? Claro. ¿Qué cantabas a los cuatro años? De todo, cualquier cosa, lo que escuchaba, cantaba. Y mi hermano, que es músico, bueno, él me empezó así a orientar en lo que era cantar, ¿no? Sí. Y a partir de ahí hasta ahora, toda mi vida... ¿Tu primer trabajo ya fue con un grupo o no? ¿Empezaste sola y...? Con mi hermano, él formó un espectáculo, armó un espectáculo y viajábamos por todo el interior del país haciendo ese trabajo duro de artistas no conocidos que tenían que trabajar en lugares... El del ámbar, el de la rascada, que es buenísimo. Yo no la quise decir, pero... No, pero es así. Es real, es real. Buenísimo. Y a partir de ahí, yo creo que eso te da oficio, te da seguridad. Sin esa lucha yo pienso que no es lo mismo. Pero lógico. No saboreas después. Y ese tipo de aventuras que ha sido, además del leitmotiv de tantas películas... Claro, claro. ...de todas las nacionalidades, porque la vida del artista se hacía en todas partes del mundo. Claro, y que además nosotros venimos, la mayoría de los que conformábamos ese espectáculo, de familias muy humildes. Claro, claro. Mi padre era... La lucha. Claro, la lucha. Mi padre era un siciliano inmigrante, mamá, ama de casa, diez hijos, ¿te imaginas? Diez hermanos. Claro. De repente salir así, una loquita como yo... ¿Le piachaba cantar, eso no? Ah, le encantaba. ¿Le gustaba? Se volvía loco mi papá. ¿Y cómo nacieron los latinos? ¿Cómo nacieron? Bueno, eso nació ya en el año 1957. Ya estaba casada yo. Ah, primero te casaste y después salió el grupo. Cuando mi hija cumplía un año, nacían los cinco latinos. Ah. O sea que... ¿Y ya la pegaron de entrada, Estela? ¿Ya la pegaron? Sí, el primer disco fue un éxito. ¿Cuál fue el primer disco? Abran las ventanas y Amor Joven. ¿Cómo era? Y después, no, no me lo voy a recordar. ¿Te acordás, maestro? No, 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 después, después te voy a cantar todo. No, pero ya quieres saber. ¿Cómo no lo sé? Abran las ventanas. ¿Eh? Ah, tiene, pero yo no sabía. ¿Y qué te parece a vos? Ah, reina del Nilo. Bueno, entonces, este, a ver, que me fui, me fui. Así que abren las ventanas y ya, ya, maestro, ¿quién era? Este, era un tema que cantaba el cuarteto Chetra en italiano de aquella época. Hicimos la versión en español. ¿Y ya se vendieron todo? Y se vendió todo y después grabamos Only You, Solo Tú. Ay, cómo me gusta Only You, de los platos. Y, este, y quiéreme siempre una de esas cosas, amor joven, no sé. Sí. Bueno, era una cosa terrible. Nosotros no lo podíamos creer porque, además, ¿qué te podés imaginar? Que grabás un primer disco y es un éxito. Y en aquella época. Ay, qué fuerte. Cuando se vendían, en realidad, millones de discos. Ahí sí que se ganabas el disco de platino. Sí, de oro. Y aquí el disco de oro era por un millón de unidades de discos. Y cómo cambió todo eso. Sí, 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 maravilloso. Increíble. Ahora, ¿se venden cuánto? ¿El oro? ¿Por qué te lo dan? Bueno, no sé. Por menos. ¿Sabes cómo se preguntaba Raúl? Hace mucho que no tengo uno de oro. Por cierto que debes saber muchísimo. Este, no, no, es increíble. Sí, al de platino también ahora. Pero antes, este, se vendían cantidades de discos. Sí, ganaban mucha plata. Este era ganado un... No tanto con la venta de los discos, sino con las actuaciones y con los viajes que hicimos en Portugal. ¿No paraban de viajar ustedes? No, no paramos. Inclusive, trabajaron también en Japón, ¿no? No, en Japón no. Mirá, es un país que no conocemos. Ah, me equivoqué. No conozco. Porque es raro. Pero a mi hija sí conoce Japón. ¿Por qué un día te encontré y te ibas para Japón, me parece? No. ¿No fuiste? Despedí a mi hija que se iba a Japón. Bueno, algo me quedó. Claro, que se iba con mores a Japón. Ah, ah, porque a mí me quedó algo. No, porque nosotros nos hemos encontrado en aeropuertos. En todas partes. En todas partes, en los latinos, viajando como locos. Sí. ¿Y los chicos cómo hiciste con tu vida familiar? ¿Y los llevabas también en algunos casos? Claro, sí, los llevé a los tres. Primero a uno, después a dos, después a tres. El último, mi hijo menor, que tiene 23 años. Bueno, con él viajamos cuando tenía 40 días a España. ¡Oh, mi vida! Lo trajimos de vuelta con ocho meses. O sea, que eran viajes todos muy grandes. ¿Tú giras tan larguísimas? Sí, sí, sí. En España estábamos años. Era una cosa ya de plantar. En España te aman. Si acá era de Lola, vino a hacerte el año pasado una nota. Y dije, oye, bueno, ¿qué te parece? Estás como española, estás como de ellos ya. Bueno, sí. ¿Sí? Salió una vez un disco con un título así muy hermoso que decía, Nuestros cinco latinos. ¡Qué lindo! O sea que... Es difícil que hagan eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Que te aceptan. En España nos quieren mucho. Y ahora el show que hay ahora, hay dos latinos que son los de antes. Claro. ¿Y Chol? Somos tres originales. Tres originales. Somos tres originales. Tres originales. Qué lindo. Y los dos chiquitos nuevos que son excelentes. Son excelentes, sí. Los incorporaste hace poco, ¿no? Sí. No, uno de ellos está desde el año 82. Ah, desde el año 82. Y el otro... Y tus chicos, contame, ¿estás sola en Buenos Aires ahora? ¿Están en Estados Unidos? ¿Dónde están? ¿Contán? ¿Quién? Los chicos. Mis hijos están en Nueva York. ¿Te acuerdas que yo me iba después de... ¿Te fuiste? ...de Miami. ¿A verlos? Claro. Me vengo toda llena de ellos. Estoy llena de... De amor. Porque hacía mucho que no los veía. Estaba muy triste, pobre. Sí, estaba muy, muy bajoneada. Los bebés extrañaban. Sí, los bebotes, ¿sabés cómo están? ¿Y estuviste hasta ahora con ellos? Sí. Estuve hasta hace poco. Y ahora volvemos a Miami, ¿sabías? ¿No? ¿Otra vez? Es que mató eso. Mató. Mató. Yo lo conté todo acá. Vamos a ir a... Ahí se los trata a todos los chicos. Ay, son lindísimos. Los miman. Hacés chistes también en el show. Todo, hago todo. ¿Quién te escribió los chistes? Son buenísimos. Yo. ¿Vos? ¿En serio? Bueno, y me encantó lo que le decías a... ¿Mato? Sí. Y es espontáneo, viste, lo que me sale. Estela, ¿tendrías ganas de grabar en inglés para ver si conquistás el mercado anglosajón como Julio... ¿Como Julio Church? ¿Eh o no? Julio Church. Podría ser. Sí, nunca lo hice, ¿no? Nunca lo hice. En tantos años. Pero si se presentara la oportunidad... Podría ser. Viste que Julio grabó hasta en chino. Yo hablo en inglés como Tarzán. No importa, él también. Hablaba, él empezó hablando que tenía lo suyo, tú sabes. Pero después fue mejorando con el tiempo. Pero fue tal el éxito que tuviste en Estados Unidos que me... Ah, tengo la llave... Para mostrarle la llave de la ciudad que le habían dado ya. Espérame, es que linda que es la llave de la ciudad de Miami, de oro. De gold. Para colgártela acá, como un día. O venderla en caso de apuro. Mira qué buena. Divina es. Sí, es hermosa. Te la habían dado antes, la última vez que estuviste. Claro, hace 22 años. 22 años. Bueno, cuando vayas en marzo otra vez... Está igualita, mirá, está cuidadita. Cuidada. Te van a dar otra, seguro. Seguro. Te veo con un micrófono en la mano. No sé para qué me dieron esto. No sé para qué te dieron esto. Es una costumbre. La pobre me dijo que vengo de una gira, que estuviste cantando todo el fin de semana. Todo el fin de semana estoy realmente cansada, ¿no? ¿Cómo es? No iba a cantar porque, oíme, canté viernes, sábado, domingo, en San Isidro. Y tres recitales, dos horas por función. Estoy muerta. Sí. Pero voy a cantar. Yo no sé cómo hacer. Pero qué amorosa, qué querida. Bueno, reinita, ven y querés que te tenga. Chicos le tienen... A ver. Esto es porque estamos en calor. Pero por supuesto, es un calor, es tanto. ¿Sabés que tengo ganas de cantar un temita nuevo de mi amiguito Alejandro Larna? Ay, a ver, que me encanta. Soy una atrevida. ¿Por qué? No, porque me pongo a cantar estas cosas. Pero me gusta, genial. Si tú lo que cantás vos con esa voz increíble, te sabe genial. Bueno, ahí voy. Bueno, a ver. A ver. Dime lo que pasa en tu corazón, dime dónde duele, dónde se rompió, cómo sucedió. Dímelo, dime si ha cambiado tu imaginación, tu sueño anhelado, el sonido de tu voz, dime si cambió, dímelo, dime si será. Dime lo mismo hasta mañana, dime si será lo mismo el día de hoy, sí, dime si en cada respuesta hay una pregunta interior, dime si es aquel que mira, sigo siendo yo. Dime lo mismo, dime si es aquel que mira, sigo siendo yo. Dime lo que pasa en tu corazón, dime lo que pasa, dónde se perdió, cómo sucedió, dímelo. Dime si será lo mismo hasta mañana, dime si será lo mismo el día de hoy, sí, dime si es que habrá respuesta y una pregunta anterior, dime si es que me mira, trigo siendo yo. Sigo siendo yo. Sigo siendo yo. Sí, dime si es que me mira, trigo siendo yo. No, porque acá me habían puesto una pregunta que yo no quería hacerte. Pero eso que esa es... ¿Ya te acordará alguien? No, no, yo digo. Trompetas te acordará. No, porque acá me habían puesto, ¿cuál es la canción que no volverías a cantar? Se supone que querían saber que es la balada de la trompeta, pero la cantó igual. ¿Pero por qué no? ¿Y por qué sin Rome? ¿Qué tiene que ver Rome? Bueno, no sé, yo lo hacía con él. Pero hay mucha gente que toca la trompeta. Por supuesto. Él además ya no quiere tocar más la trompeta, o sea que... ¿No quiere? No, no, se dedica a otras cosas. ¿Pero cuéntame? ¿Estás amiga o no? Sí, estoy amiga, estoy amiga, sí. Pero... ¿Por qué no vamos a ser amigos? Claro. ¿Por qué? Este, nada más. Pero callaste. Bueno, amigo, yo, ¿qué sé yo? Ay, no. Sí, mamá. Igual no me muere de curiosidad, pero bueno. Bueno, no, somos amigos, tenemos buen diálogo. Sí. Hemos logrado, por suerte. ¿Habrá puesto celoso que no fue Miami? Sí, sí, bueno. ¿Sí? Es terrible, eso no se puede hablar con vos. No, no, no. Porque acá me habían puesto lo de la trompeta, y yo cuando estaba en Miami escuchándola en el teatro, digo, yo era cuando llegué a la balada, esta se iba a poner triste. Yo la estaba sosteniendo, yo era apoyo logístico desde la primera fila te hacía. Claro. Y se va a poner triste, o se le va a escapar una lágrima, o algo, no. Recanchera lo cantó. ¿No? Igual. Con otra trompeta, igual. Para qué. No, bueno, pero vos sabés que la música es algo muy especial. Yo no puedo llevar mi problema al escenario. Por supuesto. La gente estaba a medida. Claro. Estaba esperando un poco. Estaba esperando un poco, ¿no? Que uno cayera. Que regia la rabal. No se puede caer, no se debe caer. No, nada, nada. Qué lindas son. Yo también. Oíme. Seguime. ¿Pero estás bien? ¿Estás contenta? Estoy bien. ¿Estás pasando un buen momento? Sí. Estoy con muchas perspectivas buenas de trabajo, de viajes. Estoy armando cosas nuevas para el espectáculo. Estoy pintando la casa. Estoy haciendo un montón de cosas. ¿De todo? Estoy haciendo de todo. ¿Vida nueva? Y sí, renovarse un poco. Está bien. Bueno, gracias. Perfecto. Pero estás contenta. No estás triste ni nada. Para nada. Que mejor me dé. Mira, me hice un montón de rulos. ¿Qué pelo tienes? Increíble. Un pelón maravilloso. No, genial. Oye, ¿qué es ese coso? Otra canción. Pero pobre, no sé si quiere. ¿Con qué otra? Porque es la que más te piden. ¿Cuál es la que más te piden? Siempre te torturan con alguna. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. No, la que más te apetezca la canción. No, la que más te haganla. No, 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 no. No, no, no... ¿Cómo es esto? Sí, ¿cómo es esto? ¿Qué? No, no, no. No, no. La tomada del telón, mi parte de brillantes, vuelve al fondo de un cantor, más débil que los años, aprendí como el que da, siempre me he ganado lo que me ha sacado, nunca me he creído a salvo de los ríos, desde que empecé a cantar. Solo soy una cantante, vulnerable como tú, muchas veces sombra y algunas veces ríos, no tengo hasta tus flores que tocar del corazón, y la canta no es nada sin tu piel, pero soy feliz y lo sabe, como tal que he cumplido a los pies. Solo soy una cantante, empeñada en construir, con versos asonantes, la canción del porvenir, del auto al camerino, del micrófono al hotel, este juego absurdo conseguí aprender, que es más importante que ser muy cantante, ser persona y ser mujer. Solo soy una cantante, insegura como tú, También existe el mundo, aunque queme más el sol, hermana de la lluvia, empapaba mi niñez, antes que atrizara aprendí a volar, tuve que apostar y para ganar, aprendí hasta perder. Solo soy una cantante, insegura como tú, solo soy una cantante, una chica que escapó, huyendo hacia adelante, de las trampas del amor, Me juro las heridas, me juro las heridas, con aplausos, risa y pan, cada vez que quiero girar la poalla, siempre hay un amigo que me dice, Solo soy una cantante, no te dejes derrotar. Solo soy una cantante, vacilante como tú, un circo incinerante, que viaja en autobús, pero si lo que busca es robarme el corazón, Arquete la puerta mexicana abierta, anda con cuidado, tengo reservado el derecho de admisión. Solo soy una cantante, vacilante como tú, un circo incinerante como tú, un circo incinerante como tú, brillante, fue en fondo de un cajón, del auto al caberino, del micrófono al hotel, de este juego azul no conseguí aprender que es más importante que se fue cantante, ser versión y ser fe. Del auto al caberino, del micrófono al hotel, de este juego azul no conseguí aprender que es más importante que se fue cantante, ser personas, ser personas y ser mujeres. Quiero mucho. ¿Te estás declarando, Estela? No, lo quiero. ¿Vos sabés que yo le grabé una canción a ella? ¿De verdad? Sí, sí. Mejor, diez veces mejor que yo la he hecho. Por favor. Chicos de la calle. Chicos de la calle. Chicos de la calle. Claro, preciosa canción. Y qué talentoso y qué chico tan querido. Ay, Dios. Porque el otro día una que hablaba por teléfono conmigo, una de la gente, le dijo, por favor, invítelo a Raúl. Porque yo siempre está invitado Raúl. Sí, siempre está invitado. Pero claro, porque todo el mundo te quiere, Raúl. ¿Por qué te quiere tanto la gente? No, 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 eso sí. ¿Sos bueno? ¿Estás tan bueno vos? No, para nada. ¿No estás bueno? Además tiene la voz. La voz de bueno. Sí, la voz. La cara. Muy dulce, muy de... Parece un nene. ¿Cuánto sabes que tenés, Raúl? No, no sé, nene. Voy a cumplir 40 años ahora, el 15 de noviembre. No puedo creer. ¿Qué crema usás, Raúl? O sea, puede ser maravilloso. No, no, pero es por eso, porque tiene esa forma... ¿Pero que tenía 28? No sé, te juro, te juro. No, aparte... Increíble, claro. Físico, muy de teenage. No, y la forma de cantar, la forma de hablar... Sí, totalmente. ...de expresarse es muy, muy juvenil. Adoro que la gente de 40 años parezca tan joven. ¡Qué bien, me encanta! ¿Por qué será? Sí, por qué será. Porque vos estás regia. Sí. A los 9 años descubriste que la música podía transmitir amor. ¿Es verdad? ¿Cómo fue ese descubrimiento, Raúl? Ah, sí, quizás no fue tan racional, ¿viste? Es como que lo vas descubriendo de a poquito. Es como, quizás a veces el amor te va descubriendo vos, ¿no? Y la música me di cuenta que era como el mejor lenguaje de expresar a esa personita, ¿no? Por eso cuando creciera esa cantante, en esa canción que hablaba de la cantante, Estela también, es decir, lo más importante es la persona que hay detrás. Es la persona. Yo siempre realmente ironicé mi carrera, ¿no? Amo mi carrera y me encanta la música y todo eso, pero ironicé. Creo que todo el poder y la gloria es de Dios. Y que de última, si uno no se expresa como persona, con lo poco o lo mucho que uno pueda tener, no sirve esa persona para expresar lo que piensa, aunque esté equivocada, ¿no? No, no sirve. Por eso me parecía tan linda, ¿no? Con todas las cosas difíciles que tiene nuestra carrera y todo eso. Creo que la personita esté siempre ahí, con toda la fragilidad, con todos los errores, con todas las macanas que uno puede tener en su corazón. ¿Y dónde sacaste esa fe? ¿Siempre tuviste esa fe o esa cosa mística que tenés? Porque tiene, tiene, perdón, se me cayó el micrófono. Perdón, Raulito. ¿Cómo no? Porque me pasan cosas espantosas, me rompe todo, pero bueno, ahí está. Ah, ah, bueno. ¿Siempre tuviste esa fe, esa especie de, no sé... Ay, siempre, siempre me atrajo, me atrajo todo lo que sea eso. Con Jaime, por ejemplo, hemos hablado mucho, nos hemos encontrado, hemos charlado mucho. Siempre me gustó todo eso. Creo que realmente que la vida empieza... Esta es una escuelita, ¿no? Y siempre estuve convencido de eso. Quizás era el peor del barrio, pero es como que siempre me dijeron, tenés que hacer... ¿En qué era el peor del barrio? No, en eso, en lo... a ver cómo te pudiera explicar, tanto... Es este, no sé, que el amor de los amores está por sobre cualquier amor, ¿no? Entonces, este, es como que siempre sentía a Dios y todo lo que sea. Eso no me hizo mejor a nadie, ¿no? ¿Cómo no se imagina que un rockero, un ídolo, no? Tiene que estar en la cosa heavy, en la... qué sé yo. Uno siempre piensa, sexo, droga y rock and roll, no tiene nada que ver. Pero eso es lo maravilloso tuyo, este... Sí, no, a mí no me hace... A la gente... Yo no soy mejor porque quiero eso, ¿viste? Es decir, hay algo que decía San Pablo, es decir, hago el mal que no quiero y nunca hago el bien que quisiera, ¿no? Realmente es como que resume eso, ¿no? Es decir, hay algunos que dicen, ah, pero muchos errores he tenido y de repente no soy... No soy ningún santo, pero amo a los santos. No, no soy ningún ángel, pero amo a los ángeles, que sí lo siento. Qué loco. Raúl, ¿cómo es tu vida, familia? ¿Cómo es tu vida? A ver, cántame. Ah, mi vida, no sé, están repartidas entre mis dos corazoncitos que están ahí. Ahí. Que me pidió que salude a Quinto B, una de ellas, una de ellas. ¿Lo trajiste a tus corazoncitos? Sí, que están ahí. Ahora inmediatamente los vamos a conocer, ¿eh? Bueno, Ana Clara y Daniel. Ah, no, después los vamos a traer acá, los dos corazoncitos. ¿Está repartido con ellos? Sí, y después con la música y bueno, y tratar de que la vida no se te vaya encima, sino que vos vayas encima de la vida y estés atento a lo que el cielo te está diciendo, ¿no? Pidiendo. Ay, qué precioso, me gusta escucharlo. Es precioso. Maestro, ¿por qué nos toca? ¿Es amigo suyo? ¿Y por eso le toca el piano para el corte? ¡Cobre! Bueno, vamos al corte y volvamos a seguir acá. Raúl, me dijo divina. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Te dijo algo? Me dijo algo muy lindo. ¿Lindo? Sí. Qué bueno. ¿Recién la conocías a Estela? A Estela, sí, lógicamente que conozco todas sus trayectorias. No, claro, no, pero personalmente. Pero personalmente, sí. Ahora el señor Porqueto, al amigo Porqueto, porqueto, buenas señales que nos conocemos. Sí, porque es un ser muy, hablaba muy así, de una forma muy espiritual como hablas vos. Sí, sí, sí. Bueno, a veces nos reuníamos en restaurantes, en nuestros almuerzos y hablábamos nuestras cosas espirituales y tiene capacidad de recepción y le gustaba porque... ¿Sí? Sí. Me gustaba mucho ese mundo espiritual. Y como has dicho recién de que es una cosa insólita, que un hombre que está en esa cosa, que él perciba a ver las cosas espirituales, que está en el rock. Claro, porque uno se lo imagina de otra forma, ¿no es cierto? Por eso es tan fantástica la hipotomía que tiene Raúl. Eso pasa por la hipersensibilidad que aflora cuando está en las últimas etapas de la vida encarnativa. Entonces tiene tanta evolución que no aguanta. Entonces tiene que emanar esas cosas espirituales porque el yo pequeño de la mente humana va aflojando y le da lugar al fuego sagrado que vive en una cámara muy pequeña de nuestro corazón. Y aflora porque ya le da lugar. Si no la mente es tan poderosa que no quiere el afloreamiento de él. Y siempre se llaman... Es una lucha tremenda. Es lo que me pasó a mí en las montañas. Mi mente peleaba con mi espíritu. Y al final triunfó mi espíritu. Y se apoderó. Y ya está en blanco. Mi mente no molesta. Viste que los yogas tienen que estar una hora para lograr 15 minutos la mente en blanco. Yo no tengo las 24 horas del día. Ya no me molesta. Aflora todo de adentro y me dicta. Soy un instrumento de Dios. En el corte todos decían... Pregúntale que... ¿Cómo tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Y mucha gente quedaba helada porque le decíamos... Bueno, sí, vos te duele tal cosa, ¿eh? Y así es. Sí, yo me acabo de quedar helada también. Por cosas que me dijo. No, no, no. Ay, por favor, no me haga fe. No, yo soy espiritual, es personal. ¿Cómo lo ves a Aquiles? ¿Está bien? Lo veo sentadito. Sentadito y muy inteligente. Y toca el piano maravillosamente porque es muy personal. Y a la vez es un poquito difícil decirle cosas a él porque tiene su orgullo. Es decir, no es ni orgulloso ni humilde, pero sí orgullosamente humilde. ¡Sí! ¡Ay, se pone para nada para adentro! Divino. Raúl, espérate, ¿qué tengo que preguntarte? ¿Vas a tocar el lunes en un festival contra la corrupción? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Festival contra la corrupción? Ah, sí, es algo realmente muy lindo. Se ha reunido un grupo de gente como un comité que quiere luchar contra eso. Y me invitó el diputado Albamonte si quiere colaborar y me parece que sí, no es realmente... ¡Qué bueno! ¿Cómo se puede luchar contra algo? Me gusta, me gusta eso. Eso es realmente... Esa es tu pregunta, me parece que es como clave. ¿Cómo se puede luchar contra algo? Parece que tuviera toda la sensación de que hay algo que pareciera que nunca nos va a poder cambiar en la sociedad nuestra, ¿no? Y yo creo que empezando por los principios que sí. Es algo que a veces vemos en la desilusión que tienen, sobre todo los chicos que están saliendo a crecer, ¿no? Es decir, lo que me hicieron en el colegio después pareciera que es todo mentira en la realidad. Como para salir adelante tengo que ser todo lo revés de lo que me enseñaron, lo que dicen los libros y lo que dicen los discursos de los políticos, no las actitudes. Entonces me pareció bárbaro este grupo de gente que no es partidista. ¡Vos estás hermosa! ¡No, amor! Yo te agradezco tanto que hayas venido desde Miami, que no la veía. La quiero mucho, la más la admiro mucho, la voy a ver a todos lados. Me encanta como canta, es un genio. Sí, vamos otra vez a comer pasta.